Entonces, llegas tú, con ojos, con miradas, contemplándome hasta quemar mi edad y mi historia. Me regresas, me trasladas a tiempos sin número, me zambulles en el mar de sangre y cielo. Yo duermo, y oficio de contemplada, mis ojos arrojan fuego verde por los párpados cerrados. Sonrío, como un pájaro que muere en medio de su canto. Me deshago en tu mirada, en tus ojos hay la seguridad y el orden. Ahí la poesía sería como una invocación a la lluvia. Habito en tus ojos para guarecerme del frío y del peligro conocido. En tus ojos hay las aventuras que siempre finalizan con manos entrelazadas. Llega, llega a mí.